Hola amigos, sean bienvenidos una vez más al curso básico de SAP2000 En esta oportunidad vamos a continuar con un ejemplo de una armadura Vamos a resolver este ejemplo, el ejemplo número 7 Que nos dice determinar las fuerzas en todas las barras de la armadura mostrada Y aquí tenemos, es una armadura que tiene 3 barras AB, B, D y DC Y que se muestra en esta figura Tenemos la barra AD, tiene una longitud de 2.5 metros Y la barra DC, tiene una longitud de 2 metros Y está actuando una carga de 20 toneladas En el nudo D, con una orientación de 60 grados En el sentido horario Perdón, en el sentido horario Ya, entonces para ellos Abrimos el programa SAP2000 Y configuramos nuestras unidades Cambiamos, bueno las unidades ya están Modificadas Nos vamos a File, Nuevo Modelo E ingresamos la cantidad de grillas que hay en la dirección X En este caso tenemos 2 En la dirección Y no nos interesa Y en la dirección Z de 2 metros Y le damos OK Ahí tenemos Mostramos en la vista XZ nada más XZ en el plano XZ Luego modificamos el material Definimos material Modificamos Ponemos M Y cambiamos a 0 Con el motivo de Que el programa no nos haga el metrado Luego Elegimos una nueva sección Adicionamos una sección Ponemos S Y buscamos el material que hemos creado Le damos en OK Luego Graficamos Esta de esta manera Perdón, esta Su gráfica es de esta manera Esto eliminamos Aquí tenemos apoyo fijo Todos son apoyos fijos Apoyo fijo Pero esto La orientación de este elemento De este apoyo Es En esta forma Tal como se muestra Vamos a modificar esos Apoyos Para ello seleccionamos Tal como hicimos en el video anterior En el ejemplo 6 de las armaduras Asignamos Restricciones Y vamos a girar Un ángulo de A ver 90 180 grados Negativos 180 En la dirección Y Ya aplicamos Ahí tenemos Y esto Vamos a girar Un ángulo de 90 grados En la dirección Y también Pero en el sentido horario Ahí está OK Ahora En este nudo Si ustedes observan Si ustedes observan acá Está girado Un ángulo de 60 grados Ya Es un ángulo de 60 Y ustedes observan Aquí en el programa SAP 2000 Los ejes locales El eje local 1 Y el eje local 2 Están orientados De esta manera Entonces Lo que tenemos que hacer es Girar ese eje local El eje local Está en este sentido El eje local 1 Y el otro eje local Está en este sentido Lo que tenemos que hacer es Girar esos ejes locales En este sentido De tal manera Que el eje local Este De esta manera Para poder aplicar La carga En esa dirección Giramos ese eje local ¿Cuánto? 60 grados Entonces Seleccionamos ese nudo Nos vamos a Side Join Ejes locales Y aquí giramos De 60 grados Y aplicamos Ahí está Ya está girado El eje local Entonces la fuerza Va a ir dirigido En la dirección De este eje local 1 En la dirección De la flecha Roja Entonces Seleccionamos Vamos a ver Es una fuerza De 20 toneladas Asignamos Join Pero nos vamos acá En Nudos Cargas en nudos Fuerzas Y seleccionamos aquí En donde dice Sistema de coordenadas No queremos globales Sino local Ya Local En que dirección Tenemos En el eje Local 1 Entonces Seleccionamos aquí Esto ponemos 0 En el eje local 1 Positivo En la dirección Como se muestra Y ponemos 20 20 toneladas Y le damos Aplicar Ahí está Ok Ahí está He aplicado Ya la carga Entonces Una vez hecho eso Le decimos Al programa Que me analice Como armadura Nos vamos aquí En asignar Elemento Fray Y liberar momentos Liberamos momentos De inicio y final Y le damos En aplicar Ya Entonces Le hemos dicho Al programa Que me analice Como armadura Luego Nos vamos aquí En analizar Opciones de análisis Y le decimos Que me analice Como una armadura En el plano Para ello Decimos Que tenga Un desplazamiento En el eje X Y un desplazamiento En el eje Z Son los grados De libertad Y le damos Ok Definimos Casos de carga El análisis Modal El eliminamos Y le damos En ok Luego nos vamos A file Guardamos Este trabajo Le decimos Que es el ejemplo Número 7 Ejemplo 7 Y guardamos Ya Una vez guardado Ya este Modelado Le decimos Al programa Que nos analice Analizamos El elemento Y aquí Ya nos muestra La deformada De esta armadura Esto En color Gris Lo que ustedes Observan Es la armadura Normal Y en color Azul Es la deformada De esa armadura Entonces Lo que nosotros Tenemos que verificar Son las fuerzas En las barras Tal como observamos Ambos Las tres barras Están trabajando A tracción Y aquí Están las fuerzas Que actúan En esas barras Vamos a verificar Si eso es cierto Nos vamos aquí En este icono Primero vamos a verificar Las reacciones Y ahí tenemos Ahí están las reacciones No tiene reacción Aquí en el eje X0 Ya Ahí tenemos La reacción Aquí Aquí tenemos Una fuerza De 5.84 En esa dirección En la dirección X negativa Y aquí 4.16 Seguramente Eso se va a equilibrar Con la fuerza Que tiene acá 20 20 Descomponemos Va a haber una fuerza De 20 Coseno de 60 En la otra dirección Y debería Equilibrarse A ver Vamos a ver Tenemos una fuerza En ese sentido Algo parecido Pero Esto estaba Un ángulo De 60 Entonces Si nosotros Equilibramos Descomponemos Vamos a tener En el eje X 60 20 Por coseno De 60 Que saldría De 10 Ya entonces 10 en este eje Si sumamos 5.84 Más 4.16 Sale 10 toneladas ¿Correcto? Y en la dirección Y Perdón Z Va a ser 60 Perdón Seno de 60 Que va a salir 10 a la raíz de 3 Que es igual a 17.32 Entonces Debe equilibrarse 12.65 12.65 Más 4.67 Sale 17.32 ¿Correcto? Entonces El problema Está bien resuelto Vamos a verificar Los esfuerzos En las barras Nos vemos Aquí en el icono De este Donde está Un gráfico De momentos Nos vamos Acá en Fray Y le decimos Que nos muestre Las fuerzas axiales Ya Y le damos En OK Ahí está Ustedes observan Todos están A tracción Aquí tenemos Una fuerza De 12.65 Toneladas Tal como Observan Acá 12.65 Toneladas Ya En este elemento Tenemos Una fuerza De 7.48 Aquí tenemos 7.47 7.48 Toneladas Ya Y en este elemento Tenemos una fuerza De 4.16 Y aquí tenemos 4.16 Toneladas Aproximando Ya Este es un ejemplo Muy particular ¿Por qué? Porque la fuerza En este nudo No está actuando En los ejes Conocidos Si no está girado Un ángulo Ya Este son Muchos problemas En los cuales intervienen Rotación de ángulos Y eso es Básicamente Lo que quería mostrarles En este ejemplo Ya En los próximos videos Vamos a estar Haciendo Otros problemas Con rotación de ángulos Y también Con cargas Inclinadas Esto sería Básicamente Todo En Este video No olviden Suscribirse En este canal Y darle Manito arriba A este video Y será Hasta una nueva Oportunidad Gracias